Amor León Amor León Que está llegando y ya te vas Una vez más Puedo al azar Que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño Y un ángel pequeño De besos estratos Amor León Que me llame con tan puñal Amor León Te quiero No pregunto que hay mejor que no Que estoy hablando yo Te quiero Porque quiere quererte el corazón Y los puestos a razón Tanto devoción Que pasea por mi mente Y para que te dejo Y restante en lo canto Amor León Amor León Estás haciéndome reír Una vez más No creerás Que me juzguen subir más y más Que me aleja del suelo Me clava en el cielo Por una palabra Amor León Amor León Amor León Amor León Amor León Amor León Te quiero No pregunto que hay mejor que no Estoy hablando yo Te quiero Porque quiere quererte el corazón Y los puestos a razón Tanto devoción Que pasea por mi mente Anda, mírme, de ti Anda, mírme, de ti Estás derrotando